Los que no perdonaron a Andrea Legarreta fueron los usuarios de redes sociales, quienes atacaron a la conductora de hoy después de que en plena transmisión soltó una carcajada al enterarse del sueldo promedio de una secretaria bilingüe, que es de aproximadamente 384 pesos al día. Después de tantos rumores, a la que le llegaron al precio fue a Talas Armiento, pues su regreso a la televisión no será en Televisa y menos en Imagen TV, sino en la emisión Cuídate de la Cámara a cargo de Eddie Small, quien ya la presumió como su nueva colaboradora. La vida le vuelve a sonreír a Paola Rojas después del escándalo del video íntimo de Zague, y es que la periodista se refugia en una nueva oferta de trabajo para olvidar sus problemas, por lo que le ofrecieron participar en La Voz México dando las reseñas de cada uno de los coaches. Aunque los programas de Televisa muy pocas veces o casi nunca hablan de su competencia, en esta ocasión los conductores de intrusos se dieron el lujo de destrozar con críticas a la Academia Adán Ramones y Horacio Villalobos debido a los desfiguros que han hecho en los pasados conciertos. Estas fueron las irresistibles del día.